Desde que tenemos 6 años, nos han dicho que el fútbol es un deporte de chicos. Pero para nosotras es nuestro sueño. Y nos esforzamos al máximo para llegar a nuestra meta. Jugar en las grandes ligas del fútbol femenino. Tener una vida más activa y saludable. Estudiar cada pequeño cambio que realizamos a lo largo de nuestra vida. Nos ayudó a alcanzar nuestra meta. Y si nosotras pudimos, tú puedes. Contacta a un distribuidor independiente o ingresa a herbalife.com.p Gracias por ver el video.